Yo skrills rabbit horse Ay, no mames, güey. ¡VENGANZA! ¡Castador de cabeza! ¡Para la mierda! Tenía poca vida. Ya, por eso te maté. ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡Castador de cabeza! ¡Castador de cabeza! ¡Castador de cabeza! ¡Gol! ¡Viva atrás, Mike! ¡Viva atrás! ¡Castador de cabeza! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Nos, no! ¡No! un dan hay un dan uuuu que casi tolí un jersey LOL difícil de controlar venganza 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 papu donde esta campeando como los campeones no jajajajaj no ahora si muerto no 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 jajaja no te agaches papu siempre que me agacho en serio no me puedo meter atrás la te reviento pey jajaja jajaja que murio 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 se lo hacen dos y lo mate que manco que manco jajaja mira que si lo haras es tremendo es tremendo donde esta? mario mario detrás de ti, detrás de ti donde esta mas alta? detrás tuyo cuidado man no 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 que? puto ninja puto no 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 jajaja va a ganar mario va a ganar mario ahi esta has perdido loja pinche camper pero no 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 ¡Suscríbete al canal!